Hola, esto es La Palabra en Voz. Te habla el Padre Tominin Mitchell del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Hoy celebramos la fiesta del Evangelista San Lucas. Los miembros del Movimiento de Schoenstatt festejamos hoy también un nuevo aniversario de la Alianza de Amor con la Virgen. Meditamos en este día el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos, y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Cristo nos señala que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso nos pide que reforcemos nuestra oración para que Dios envíe más trabajadores. Pero también Cristo deja en claro que la tarea de evangelizar es de todos, no solo de los doce. Predicar a Jesús no compete solo a los curas y a las monjas, como suele decirse con gran inexactitud. Los 72 discípulos somos todos. Sos vos, tu cónyuge, tus hijos, tus amigos, los compañeros del trabajo, de la escuela. Es una tarea para ser en familia, como comunidad. Los discípulos no van solos. Jesús los envía de dos en dos. Recordemos que no es evangelizar. Evangelizar no es advertirle a las personas que si no se hacen cristianos, se pudrirán en el infierno. No es ir a hablar del clima o de cosas banales. Tampoco es ir a contar mis cosas o dar mis consejos. Evangelizar es compartir el tesoro de Jesús. La buena nueva es la buena nueva de Cristo. Los evangelios no son más que el anuncio escrito de esta buena nueva que trajo Jesús y que fue anunciada y predicada desde el principio por sus seguidores. Es el anuncio de su encarnación, su vida, pasión, muerte y resurrección. Los discípulos no salían a contar a la gente que Dios existe. Eso ya lo sabían todos. Pero entonces, cuando salimos de misión, ¿de qué tengo que hablar? Tenés que contarle a la gente que Dios es amor, que Él nos amó primero y que ese amor es tan grande que envió a su propio Hijo para mostrarlo. Que Dios ha hecho de todos nosotros hijos adoptivos Suyos. Tenés que contarle a la gente que Dios es misericordia, que está siempre dispuesto a perdonar, que no hay pecado imperdonable, por más grande que sea, que Cristo ya ha ganado la salvación para todos y que nosotros solo tenemos que abrirnos a ella y aceptarla en nuestro corazón. Tenés que contarle a la gente que Jesús nos trajo un mandamiento nuevo, amar al prójimo como Él mismo nos amó, hasta estar dispuesto a dar la vida por los hermanos. Pero para que ese mensaje llegue, debemos desprendernos de tantas cosas que nos atan y esclavizan, salir a buscar a los hermanos a donde ellos se encuentren y darnos tiempo con paciencia para compartir con ellos. De esa manera hacemos que el reino de Dios esté cerca, anunciándolo con nuestras palabras y testimoniándolo con nuestras vidas. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 contemplar tu misión Qué vasto que es el mar Cuán amplio es el soñar Te miro a los ojos, tu brillante rostro Me gritas con fuerza y amor de verdad Ha llegado la hora de tu amor A ver si lo anuncia tu voz Muerden fuerte puños apretados Yo voy a luchar con vos No soy digno de merecer Padre Esta gran invitación Si la sal pierde su sabor ¿Quién la volverá a salar? Serás vos, hijo mío Serás vos Y esa es tu gran labor Hoy mi alianza de amor Es tu alianza de amor Hoy te contesto sí Quiero vivir por ti Quiero vivir por ti Qué vasto que es el mar Cuán amplio es el soñar Te miro a los ojos, tu brillante rostro Me gritas con fuerza y amor de verdad Ha llegado la hora de tu amor A ver si lo anuncia tu voz Muerden fuerte puños apretados Yo voy a luchar con vos No soy digno de merecer Padre Esta gran invitación Si la sal pierde su sabor Quien la volverá a salar Serás vos, hijo mío Serás vos Y esta es tu gran labor Yo voy a luchar con vos Y esta es tu gran labor Y esta es tu gran labor